Hablábamos que en esta época de carnavales, en enero por ejemplo en Lincoln, después en febrero en Gualeguaychú, la ciudad de Ensenada los tiene en marzo, me parece que durante los tres meses de verano los carnavales están a la orden del día. Los carnavales que tienen una historia en la República Argentina, los carnavales que en su momento perdieron, no sé si prestigio o perdieron la inserción en la ciudadanía, le quitaron esa posibilidad de participar ya sea a la tarde con el juego del agua, las bombitas, los pomos, durante la noche con el desfile de comparsas, con el desfile de máscaras, de carrozas y también la posibilidad de jugar. Creo que hoy por hoy, si bien es cierto, no es una solución, pero es una posibilidad que la gente puede disfrutar. Más allá de la gran repercusión de Corrientes, de Gualeguaychú, destacar lo de Lincoln, que es la capital nacional del carnaval artesanal, realmente es una profesión, ser carrocero en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y también cada uno, a su manera, invita con los carnavales a participar a la gente. Y hablábamos de los carnavales de Ensenada, que tuvieron una apertura formidable, la comparsa papelitos de Gualeguaychú, pero no solo es eso y termina ahí. Estamos en contacto con Enrique Muñoz, secretario de Prensa, Ceremonial y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Ensenada. Enrique, bienvenido, Gustavo Sacañino lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Gustavo, un placer estar en el medio. Bueno, el gusto es nuestro, Enrique, y hablábamos así un poco, un raconto así a la ligera, de lo que significan los carnavales, de las historias, de las cosas que se perdieron, pero importante lo que se ha recuperado, ¿no? Sí, exactamente. Es algo maravilloso haber recuperado esta fiesta del pueblo, haberle dado el impulso que le dio el gobierno al poner nuevamente los feriados, y volver a festejar en la forma que se festejaban tantos años atrás, ¿no? ¿Qué le podemos contar a la gente de este carnaval de Ensenada, que irrumpió así, como diciendo, acá estamos, pero estamos como tenemos que estar? Es un carnaval que realmente se hace con un esfuerzo terrible, terrible de parte de la municipalidad. Hemos contratado dos comparsas de primerísimo nivel, Aymará y Papelito, son dos comparsas espectaculares, pero además fue acompañado con cinco comparsas locales, una comparsa de Urquiza de Capital, una comparsa de Verónica, fue una noche espectacular realmente, estimamos en más de 30.000 personas en la calle La Merced. ¿30.000 personas, Enrique? Sí, 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 desbordó totalmente la capacidad, desbordó, la gente se quedó en la Plaza Belgrano, ya lejos inclusive de la comparsa, porque ya no había más lugar, fue totalmente desbordado, todo un tramo que no lo tenemos previsto como parte del desfile, que es Horacio Destini y Ortiz de Rosa, porque salen desde ahí, desde Casa Cultura, también lleno de gente, desbordó totalmente las expectativas que tenía. Teníamos expectativas, pero no superó, no superó totalmente. Enrique, uno notaba esa expectativa por gente, que uno conoce allí de Ensenada, y que hablaba del carnaval con una alegría, con una ilusión, y como decimos, con una expectativa de poder volver a disfrutar todo eso, y más allá por lo que se venía hablando, que se esperaba realmente lo que sucedió, por lo menos lo que hemos leído y lo que nos han comentado la gente que ha estado allí. Y además, el tiempo creo que les permitió justo poder desarrollar la fiesta, y después, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, se vino una tormenta importante. Sí, sí, por suerte, o sea, tuvimos un inconveniente porque la gente de la comparsa de Mará, que fue la que desfiló noche, hizo el cierre, el camión donde traía todo el equipamiento quedó trabado en el corte de Villa 31 en Capital Federal, por lo tanto salió tarde, tuvieron que salir dos horas y media más tarde de lo previsto, a pesar de eso, con las comparsas locales y con todo el movimiento lo mantuvimos al público, el público esperó con una paciencia terrible. Y en el momento que termina el desfile, que llegan al final de nuestro nuevo corsódromo, que es la calle de la Merced, se largó una tormenta terrible. Así que bueno, pero entre la gente de la comparsa, nosotros, y los vecinos, con una actitud maravillosa, hubo vecinos que sacaron el auto del garage para que guardemos las plumas hasta que venía el camión dentro del garage. Algo maravilloso. Esto muestra la gran aceptación que tienen los carnavales en Ensenada. Y el agradecimiento y el reconocimiento por lo que le están ofreciendo a la gente, ¿no? Ah, exactamente, eso es lo que nos decían todos. Estamos viendo comparsas de primera vez gratis, porque esto es otro tema. Un corso hecho con entrada libre y gratuita. Hemos recibido cientos de llamados pidiéndonos palcos, cuánto valían, y no podían entender que esto fuera gratis. ¿Cuántas cuadras es el recorrido, Enrique? El recorrido por la calle de la Merced son 800 metros. Pero si consideramos hasta la salida de la Casa de Cultura, y una cuadra por los vecinos, se hacen mil. Pero debe ser una de las extensiones más grandes de los carnavales, ¿no? Sí, inclusive las comparsas nos decían que llegaban exhaustos, porque el corso de Bologochú tiene 500 metros. Claro, eso te iba a decir, 500, 600, allí algunos pueden llegar a los 700, pero es prácticamente imposible. Haciendo un raconte, un recorrido por los distintos carnavales que uno más o menos conoce o le comenta, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, o como decías, en Gualeguaychú, en Corrientes, no hay una extensión tan prolongada como esta. No, lo que pasa es que la única forma, previendo la cantidad de gente que tenía, que igualmente superó las expectativas, no nos quedaba más alternativa que estirarlo, porque lo íbamos a hacer 600 metros, pero ante la expectativa dijimos, vamos a 800, y con el alargue que se provocó que era una parte donde no se iba a desfilar, pero al haber gente, las comparsas desfilaron desde Casa de Cultura, se hicieron mil. Llegaban exhaustos, pero llegaban con alegría. La gente de las comparsas, la gente de Aymará, se fue muy feliz, felicitaron por la organización, por el buen comportamiento del público, la onda que tenía el público. Y bueno, y otro tema que para destacar, la conducción del Pato Galván, que levantó, que en el momento tuvo que hacer el hueco para esperar que llegue Aymará, el Pato se recorría todo el Corzo también, las 8 cuadras, hablaba con la gente, sacaba fotos y levantaba el ánimo de todos. Así que fue una fiesta espectacular, realmente. Enrique, para terminar y agradecerte, ¿cómo continúa el Corzo allí en Senadra, los carnavales? Bueno, continúa hoy a las 20 horas, con un desfile de las 5 comparsas locales, tienen dos comparsas de Capital Federal y cerramos con papelito, que es una de las principales comparsas del país, 35 años de historia, cerramos con papelito que va a ser un cierre brillante, sin lugar a duda, y con la entusiasmo de ayer hoy va a redoblarse. Si ayer nos superó, no sabemos qué vamos a hacer hoy. Pero bueno, por suerte, por esa magnitud de gente, por esa superación del espacio físico, fue sin incidentes, fue tranquilo, fue una fiesta del pueblo y en familia. Enrique, muchas gracias, y que sigan disfrutando los carnavales así en Ensenada. No, gracias a vos, Gustavo, por permitirme comunicarme con los oyentes de la radio, y transmitirles esta alegría que tenemos hoy, y esta invitación para esta noche. Felicitaciones a la comunidad de Ensenada por retornar con los carnavales y de esta manera. Enrique, un abrazo grande y gracias. Un abrazo, gracias, Gustavo. Muy bien. Enrique Muño, secretario de Prensa Ceremonial y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Ensenada, comentándonos los carnavales de Ensenada. Más de 30.000 personas, realmente, formidado.